Como están familia Estamos de fiesta porque ya es viernes Feliz viernes a todos ustedes Viernes 14 de abril del año 2023 traemos buenas y malas noticias para los beneficiarios del seguro social información que fue revelada el día de ayer jueves así que usted como les digo siempre si usted es una persona beneficiaria del seguro social o aunque no lo sea también porque en algún momento seguramente están pensando en jubilarse si están trabajando y pudiera ser un beneficio futuro entonces usted quiere saber lo que está sucediendo no menosprecie esta información así que habrán buenas y malas noticias de eso estaremos hablando el día de hoy así que pendientes si no se ha suscrito lo puede hacer es gratis no paga ni un penny así que será bienvenido todos los días y bueno pregunta de trivia ¿saben ustedes cuál es el país que más produce arroz en todo el mundo? y dígame usted de qué manera le gusta a ustedes el arroz le gusta por ejemplo en mi país cuando combinamos el arroz con los frijolitos se le llama casamiento hay otros lugares en los que le dicen pico de gallo hay otros lugares que le dicen moro en Cuba le dicen moro si no estoy mal ¿cómo le dicen a esa combinación arroz con frijolitos en su país? díganmelo, pónganmelo en los comentarios así que ahí estaremos pero bueno ¿cuál es el país mayor productor de arroz del mundo? ¿será Estados Unidos, la India o China? la respuesta a Diem al muy final de este video les estaré diciendo cuál es la respuesta ahí está, ahí está, ahí está lo estoy viendo, lo estoy viendo lo estoy viendo que están escribiendo que están escribiendo ahí en los comentarios bueno señoras y señores vamos a abrir el telón que vamos a hablar sobre lo de seguro social que es lo que nos trae a este video en esta ocasión y es que los nuevos datos de la inflación del gobierno muestran que la misma se está enfriando hasta nos está dando frijito ahí imagínense la inflación se está enfriando los precios de los productos están disminuyendo esa digamos es la buena noticia para todos para la gran mayoría porque las cosas están bajando de precio y nos conviene ¿cierto? bueno ahora bien no todo es bueno tiene su lado malo al mismo tiempo ¿por qué? porque eso podría indicar un ajuste por costo de vida más chiquito más bajito para el próximo año y todos sus beneficiarios del seguro social el aumento podría ser chiquitico ya les voy a decir de cuánto ojo el índice de precio al consumidor para todos los consumidores urbanos aumentó un 5% respecto al año anterior y un 0.1% en marzo según la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos esa es una de las medidas que se utiliza para hacer el cálculo del COLA y determinar cuál es el aumento de las personas beneficiadas del seguro social año tras año anuncio que se hace en el mes de octubre todavía falta todavía falta entonces dicen si la inflación continúa disminuyendo al ritmo actual el COLA del seguro social para 2024 puede llegar a ser de un 3% o incluso más bajo que eso tan bajo que uno se puede ir desapareciendo imagínese usted entonces eso es un estudio que hizo la Senior Citizens League un grupo de personas mayores no partidista sin duda esa es una estimación aún tempranera dicen algunos expertos analistas del seguro social y Medicare y calcular cuánto será el aumento para el 2024 2024 si es que llega a ver será más claro en el segundo semestre del año empezando el segundo semestre del año en 2023 recordemos se aumentó un 8.7% pero imagínense ustedes que llegue a ser nada más de un 3% es decir que alguien que gana en estos momentos recibe un beneficio vamos a decir de mil dólares al mes si solo aumentaran un 3% su aumento sería nada más de 30 dólares nada más eso a eso equivaldría una momogencia eso para alguien que le dan mil dólares entonces dice la administración del seguro social revisó recientemente sus proyecciones sobre cuánto tiempo sus fondos fiduciarios pueden continuarse pagando por completo así que y eso no es muy bueno porque para 2034 ya nada más se pagaría un 80% si las cosas se mantienen como van esperemos que no tengamos un cola tan grande porque también es malo para el fondo fiduciario tratar de mantenerse al día con los beneficios cada vez mayores ¿qué quiere decir eso? si la inflación sigue aumentando rápidamente y el aumento llegase a ser digamos de un porcentaje superior al 3% es bueno y malo bueno en el sentido de que usted va a ver un aumento más sustancioso para el próximo año pero malo porque el fondo del programa de seguro social pudiera acabarse antes incluso del 2034 así que tiene sus pros y sus contras ¿verdad? a medida que disminuye la tasa de inflación el ajuste por el costo de vida puede ser menor pero es posible que las cuentas de comestibles y otros gastos no consuman tanto de los cheques del seguro social de los jubilados aún así se les llevará tiempo a los beneficiarios del seguro social recuperar las pérdidas sufridas por un par de años de inflación de rápido crecimiento que superó los ajustes por el costo de vida imagínense ustedes los beneficios promedios nada más se han recuperado unos 179 dólares con 40 centavos desde el comienzo del año encontró esa investigación sin embargo los beneficios promedios no alcanzaron la inflación en alrededor de 1.054 dólares desde enero 2021 hasta diciembre de 2022 según el grupo de personas de Senior Citizens League en ese estudio que estuvieron realizando entonces dicen aún así es posible que los beneficiarios no se pongan al día necesariamente este año debido a las primas de la parte B del Medicare y eso que las primas de la parte B del Medicare recordemos que hasta disminuyeron como 5 dólares algo así al menos no se les aumentó la prima estándar de la parte B es de 164 dólares con 90 centavos en efecto bajo 5 dólares y fracción 5 dólares 20 centavos es probable que esas primas que generalmente se deducen de manera directa de los cheques del Seguro Social estén consumiendo por completo el dinero extra que los beneficiarios han visto del aumento del costo de vida hasta ahora si bien las señales apuntan a un cola para este año que sea más bajo que el de los dos años anteriores la prima de la parte B de Medicare adivinen ustedes esa si va a subir y ahí si nos va a dar dolor de cabeza a todos como se pueden imaginar verdad la estimación para 2024 es que suba a 174 dólares con 80 centavos o sea que estaría subiendo como 10 dólares 9.90 algo así imagínense ustedes que le estén subiendo de un solo así esos 10 dólares o sea que no aumentaron este año bajó pero para qué para que el otro año ya le suban otra vez increíble entonces dicen los expertos enfatizan que esos números están sujetos a cambios realmente no se sabe al 100% cuál será la prima del cola del Seguro Social o de la parte del Medicare B o de la parte B de Medicare para el 2024 sino hasta finales de año cuando se haga de manera oficial el anuncio en el mes de octubre recuerden que toman en cuenta el último trimestre o sea antes de octubre que sería este julio agosto y septiembre según cómo quede la inflación en esos meses de manera ya definitiva en base a eso hacen el cálculo de cuánto será el aumento del Seguro Social así que a eso es a lo que nos referíamos son buenas noticias en el sentido de que la inflación está disminuyendo incluso los precios de los huevos como dije creo que ayer o hace dos días disminuyeron un 10% este y pues es algo positivo verdad así que vamos a ver qué pasa pero lo malo es que el aumento de los beneficios del Seguro Social disminuiría así que bueno pero antes de despedirme cuál es el país que más produce arroz en el mundo entero la respuesta yo creo que era bastante bastante fácil era China con una producción de arroz de aproximadamente 213 millones de toneladas al año China continental se convirtió en el principal productor de este cereal a nivel mundial en 2021 y vaya que a los chinitos les encanta el arroz si es que todo hasta el sushi a todo le meten arroz el sushi lleva arroz las comidas de arroz blanco con alguna otra cosita pero siempre hay arroz me imagino que es como el equivalente a la tortilla para nosotros aunque nosotros imagínense nosotros que agarramos arroz y todavía todavía nos comemos la tortilla o los chips imagínense usted y dígame si no así que bueno de esta manera llegamos al final familia espero les haya gustado la información se me cuidan mucho y nos vemos en la próxima hasta ya hasta la próxima ¡Gracias!